¡Hola YouTube! Bienvenidos una vez más a mi canal Kat Beauty & Beyond. Yo soy Katherine y pues como pueden ver en el título del video del día de hoy, tengo una invitada súper súper especial, pues es esta señorita, mi perrita Maya, pues porque el día de hoy les vamos a hacer el tag de la mascota. Aquí ya tengo pues su cajita de cookies o de galletitas que, pues para tenerla acá cerca y tenerla prestando atención. A ella le encantan sus galletitas. Acá en mi celular tengo algunas preguntas que encontré pues de este tag y nada, les diré uno que otro detallito que pues entienda que puede que les interese. Le dimos libertad a Maya pues por un ratito porque ella como que a veces es un poquito inquieta, pero ya la volveremos a tener acá. Entonces, la primera pregunta que encuentro por acá es ¿cuál es el nombre de mi mascota? Pues el nombre de mi mascota es Maya, M-Y-A. ¿Por qué este nombre? Bueno, este nombre yo lo conseguí en una película llamada A.B. Lowe con Paul Walker, que en paz descanse. Pues básicamente tomé este nombre porque en esa película habían alrededor de ocho perros y venían Hosky que vivían con Paul Walker en un sitio muy frío. Entonces se asesinaba una tormenta de niebla, algo súper frío, y él tuvo que pues irse y dejar a los perritos amarrados. La intención era que ellos pues sí iban a poder sobrevivir, pero bueno, el punto es que luego de que pasó todo, pues él regresó y los perritos todos estaban sanos y salvos, si mal no recuerdo, creo que sí todos, o casi todos. El punto es que al final había una perra que él creyó que no había sobrevivido, pues ella se había lesionado porque fue de una patita y como ellos se habían movido de ahí, pues para poder sobrevivir no estaba ahí. Para no hacerles el cuento pues largo, al fin y al cabo la perrita pues estaba sana y salva y llegó donde él estaba, así cojita, pero llegó como todo una guerrera y el nombre de ella era Maya. Maya, ¿cuántos años tiene? Pues Maya actualmente tiene 11 años como y medio, porque ella nació pues en junio, hace 11 años. Pues a esta pregunta le voy a agregar acá pues el tatuaje que yo tengo acá hecho, me lo hice el año pasado. Ustedes ya me lo han visto en varios videos acá y después un signo de infinito con un corazón y dos patitas de pelo. De verdad que creo que Maya es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. ¿Desde hace cuánto la tengo? Pues yo la tengo desde bien chiquitita, desde los dos meses que es pues el tiempo recomendado del cual tú puedes retirar o separar a un perrito de su madre. Yo recuerdo que la fui a ver pues recién nacida y yo me iba a decidir, era por un parón, o sea por su hermanito y no sé por qué, yo así pequeñita de días de nacida, pues tenía en mis manos a su hermanito y mi madre tenía en sus manos a Maya, esta que me parecía un renacuajito porque era blanquita, pequeñita, pero es un ratoncito. Entonces yo la fui a ver días después que nació, aparte del perrito y pues a los dos meses fue que me la llevé. Como les digo, yo tenía la idea de que era el varón que yo pues iba a tener. Luego cuando estábamos allá, vimos esa cosita tan chiquita y tan indefensa y tan bonita y tan, no sé, entonces nada, no sé por qué, de repente terminamos con Maya. No sé si ustedes lo oigan en la cámara, pero ella está comiendo. La estoy oyendo ahora. Y ella que hay que como que suplicarle para que coma y hoy justamente ahora, ella quiso comer. Muy bien. ¿Cómo llegó a mí? ¿Cómo Maya llegó a mí? Desde pequeña a mí siempre me han gustado los perritos y tuve una primera mascota llamada Gushi. Era un chau chau. Sin embargo, al mes de tenerlo, pues tuvimos que devolverlo. Gracias a Dios que quien nos lo regaló, pues era amiga de la familia y ya tenía pues su perro grande. Tenía varios perros y tuvimos que devolverlo porque pues yo y mi hermana éramos muy pequeñas para cuidar de Gushi y quien cuidaba del perro y lo bañaba y todo era pues mi madre. Quien en esos momentos, pues le gustaban los perros, pero solamente verlos de lejos. Nunca dije tener un perro ni nada. Ella decía que no, que ella nunca iba a tener un perro, pero ella trabajaba mucho y nosotras, mi hermana y yo, teníamos clase de ballet, clase de inglés, clase de trayecto en la tarde y en la mañana pues teníamos el colegio, entonces no le podíamos dar la nección que el perrito merecía y necesitaba. Los chau chau son unos perros grandes, o sea que necesitan mucha actividad. Y tuvimos que terminar devolverlo. Entonces, luego, por temas familiares y en general cosas de la vida, pues como a mis 16 años, si no hago mis cálculos mal, pues mami me permitió tener un perrito porque ya yo estaba lo suficientemente grande pues como para cuidarle, hacerme cargo de él. Ya yo era una persona responsable y además de que igual es cierto que estudiaba, pero iba a tener tiempo para, ven acá mamá, ven acá, ven acá. Pues ya yo iba a ser una persona responsable para cuidar pues de él. Entonces, como les dije, por temas de la vida, ven, pues me permitió tener un perrito. Y nada, así llegó Mayita a mi vida. Y llegó Doña María. Toma. Entonces sí, así fue como llegó esta señorita a mi casa. Mi madre le tomó muchísimo, muchísimo cariño. Y esta perrita pues llegó a mi casa a robarse el corazón de todos. Ella se acaba de comer la galletita que yo tenía y que yo no le di. Maya, no. Esta perrita es súper inteligente, señores, súper inteligente, súper cariñosa. Ella desde pequeña fue súper inteligente de saber dónde hacer sus necesidades. Gracias a Dios, hoy en día pues son pocas las veces que ella hace sus necesidades donde no debe. Ella siempre espera o molesta a uno para que la saque. Cuando uno la saca, pues ella hace generalmente más fácil donde hay gramita. La última pregunta, ¿cómo le digo de cariño? O sea, ¿cuál es el apodo le tengo a Maya? Pues yo le digo Maya, le digo Mayita, que como muchos también la conocen. Le digo Cosita. Son muchos los nombres que yo le tengo de cariño. Cosita, Pupuchi, niña. Siempre le digo mucho niña. Ustedes saben que uno a los niños y a los perros le hace esa vocecita así como que de aquí. Yo no sé si ellos hacen caso a eso, pero a mí me funciona. Ay, mamá. Ay, mamá, preciosa. Y bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Ya saben un poquito más de la cosa que me roba el corazón todos los días. Por ende, ya saben un poquito más de mí. Espero que este video les haya gustado y les haya sido pues de diversión o de entretenimiento. Si les gustó, no olviden darme esos deditos arriba. También por Mayita, denle ahí a sus deditos arriba. No olviden suscribirse a mi canal si es que aún todavía no lo han hecho. Que Dios me las bendiga mucho y como siempre nos vemos en el próximo videíto. Besitos y abrazos. Chao. Chao.